Así se baila, una vueltita, una vueltita, una vueltita, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, eso, y la señora de como se baila, así se baila, y así se goza, y se previó la ofensa, en su primer aniversario de nuevo, a ver si, con mucho un salvo ahí, ¡Hey! Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, bailando, y gente de nuevo amanecer, y como dijo ayer, yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero cerveza, y la cerveza, y la cerveza, la cervecita, No hay cerveza, no hay cerveza Tengo una vuelta Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está No hay cerveza, para carritos, producciones, que no lo hacen Cáscate con mi, suma con mi, guap Cáscate con mi, suma con mi, guap Grita con Italia, rico y mungi Grita con Italia, rico y mungi Grita, nervos, abro pasión, pusión, se va No hay cerveza, no hay cerveza, suma con mi No hay cerveza, no hay cerveza, suma con mi Cáscate con mi, suma con mi, suma con mi Svíjate con Italia, rico y mungi